Eres lo que siempre anhelé, lo que siempre desee, lo que tanto yo busqué Eres quien me dio a mi corazón, el motivo y la razón, de adorarte con pasión Tienes todo aquello que siempre he soñado, y todas las cosas que tanto he necesitado, en ti las he encontrado Tú eres mi amigo, en todo momento estás conmigo, he sido testigo de lo que me has cometido, me lo has cumplido Quiero cada día exagerar, en mi forma demostrar, que te amo sin final Quiero todo el mundo recorrer, y contar a todos que, que te deben conocer Tienes todo aquello que siempre he soñado, y todas las cosas que tanto he necesitado, en ti las he encontrado Tú eres mi amigo, en todo momento estás conmigo, he sido testigo de lo que me has cometido, me lo has cumplido Tú eres el centro de mi pensamiento, mi mejor amigo, en todo momento Qué bueno haberme encontrado contigo, la vida sin ti no tiene sentido Tú eres el centro de mi corazón, no tiene sentido Y ya tienes todo aquello que siempre he soñado, y todas las cosas que tanto he necesitado, en ti las he encontrado Solo en ti Tú eres mi amigo, en todo momento estás conmigo, he sido testigo de lo que me has prometido Me lo has cumplido Tú tienes todo aquello que siempre he soñado Y todas las cosas y todo he necesitado En ti las he encontrado Tú eres mi amigo, en todo momento estás conmigo He sido destino de lo que me has prometido Me lo has cumplido Tú tienes todo aquello que siempre he soñado Y todas las cosas y todo he necesitado En ti las he encontrado Tú eres mi amigo, en todo momento estás conmigo He sido destino de lo que me has prometido